¿Usted sabe qué pasó durante estos 25 años? Una vil patraña la de difundir audios en los que dos actores se quejan con la producción de condiciones de trabajo. ¿Y culpa la producción? Es como que yo publique un audio tuyo o de Esteban Mirol, por ejemplo, hablando con la pobre productora que tenemos ahora en el control. ¡Piri pipí, piripipí! Y ella el día de mañana dice, bueno, los voy a dar a conocer para que vean que estos son unos quejosos. Esto es ser buchón. El día zapallo hervido con pollo hervido, porque no soy un enfermo, soy un deportista. Que me pongo bonito, porque cobro por bonito. Te van a decir si comida hay, no la quiere comer el actor, porque acá son todos víctimas aparte. Ya estoy harto de ir en el exterior y no tener un lugar donde poder sentarme. Es una sinvergüenzada. Porque somos 772 mil y no hablo de protagonistas, hablo de asistentes, hablo de amigos, amiguitos, amigazos. Pan, salame. Harto de comer pollo hervido con zapallo hervido. Como todos los mediodías, lo mismo. Pero con pedrito dice que le ponés papita todo. Pero el estrato existe y no la puedo creer. Acá, acá tiene que robar una cabeza. Bueno, que se lleve la vianda, che. Bueno, no sé, hay que ver cuáles eran las condiciones, por ahí las condiciones eran el cálter. Ay, qué rica que está la papa. Es extraño esto, pero a mí me parece realmente dar a conocer esto muy mal. Sobre todo en este estudio donde no tengo una silla para poder sentarme entre nota y nota. Pero, ¿por qué no se van a la mierda? Eh.